Jornada del set con Sporting B de Mar del Plata. Primera fecha, ¿no, Lourdes? Primera fecha, por suerte, un año más que arranca. Siempre eso se celebra, así que un día hermoso, un día espectacular. Y en casa, que siempre tiene otro condimento, que ves amigos, familia, que nos pueden venir a ver. Bueno, ¿y cómo planifican el año? Contame un poquito cuáles son las expectativas. Hace un rato hablábamos con Cata Agustiz, ya que tenemos una arquera de primer nivel. Y también hay un equipo y una estructura bien ensamblada en todas sus divisiones. Sí, hoy una jornada linda porque con muchas jugadoras debutantes. Cata, entre una de ellas, debutando en categorías mayores. Así que lindo, tenemos otra jugadora de quinta también debutando en la primera. Jugadoras de séptima que debutaron en sexta, así que quiere decir que vamos como tomando fuerza y que los jugadores, digamos que juegan para decir, bueno, yo también quiero un poquito más. ¿Cuántas jugadoras tiene el club actualmente? ¿Cuántas están afiliadas al set? Y tenemos que calcular más o menos con las menores, tenemos que calcular entre 120 y 130 jugadoras. Hoy en la jornada, con todas las categorías, había 95 y faltaban jugar categorías más chiquitas. Y también están los chicos, ¿no? Sí, también los caballeros, que bueno, ellos tienen ese torneo que es de la primera nada más. Todavía la zona, no solo Pinamar, Mar del Plata, sigue en deuda con la formación de las categorías menores. Pero bueno, por suerte puede haber hockey masculino también. ¿Sigue habiendo escuelita, Lourdes, para las chicas que quieran iniciarse en el hockey aquí en el set? Sí, sigue siempre. Nosotros tenemos los lunes y miércoles. De cinco a seis y media, lo que son las categorías menores y las no competitivas. La idea es iniciarlas y bueno, la que está y le va agarrando el gusto para que ya empiece a jugar y competir. Y volviendo al tema del torneo, ¿la próxima fecha es el Clásico con Hessel? Sí, la próxima fecha es el Clásico con Hessel. Así que por suerte también jugamos cerca, no tenemos que viajar. Con los equipos nosotros y Hessel nos pasa lo mismo. Las pretemporadas, por ahí estamos mezclando trabajo con entrenamiento. Pero bueno, es lo que nos toca en esta zona.